Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Zuluble Alarm y les traigo un nuevo glitch con el cual podrán ustedes, pues, de un siglo que quieren los dos garajes de una vez, los van a duplicar todos si es que tienen espacio y cuentan, pues, con la capacidad para hacerlo. Lo podrán hacer. Bueno, lo primero que yo les aconsejo es que hagan para hacer este glitch, ya ven que se puso Rockstar muy mal en este asunto, pues, se irán a esta misión que es la que se llama Por la Vía Violenta. Esta, búsquenla y esto será importantísimo que la hagan junto con un amigo. Y, bueno, yo les aconsejo, si tienen el problema de que se les congela la pantalla al sacar el auto, pues, pongan la Yurling. Aquí yo voy a poner la Yurling. Y, pues, no hay problema que duren lo que duren, o sea, simple y sencillamente, pues, si tienen ese problema, pónganla. Aquí yo la pongo y ya pueden continuar con la misión, pero no van a continuar realmente con la misión. Lo que harán a continuación será, pues, que ustedes, como quien dice, van a sacrificar a su amigo, se van a ir al punto amarillo y van a esperar a que lo maten. Esto es importantísimo, que lo maten, que no haya vidas hasta que se acaben las vidas. Yo, bueno, yo les recomiendo que lo pongan en difícil porque, la verdad, si lo ponen en fácil van a tardar demasiado. Esto nomás cuiden que a ustedes no los dañen. Ustedes que van a duplicar, van a hacer el glitch, pues, traten de que no los maten a ustedes. Eso es importantísimo. Y, pues, una vez que a nuestro amigo lo maten, lo que haremos a continuación es, pues, irnos rápidamente a nuestro garaje. Ahora sí, como si fuera, pues, como si no, como si no estuvieramos en una misión realmente. O sea, vamos a hacer lo que hacíamos antes, pero vamos a utilizar el cadáver, el cuerpo de nuestro amigo para hacer el glitch. Bueno, ya una vez que hayamos llegado, como les digo, si tienen el problema de que se les congela la pantalla, pues, hagan eso de la Yurling. Yo, por eso lo hice, porque a mí se me congela siempre, siempre, y, pues, mejor prevengo antes de hacer un glitch. Esto es lo que haremos, es simple. Nos saldremos y lo que vamos a hacer a continuación es irnos directamente a lo que viene siendo la página en internet para comprar un LG. Esto es importantísimo. Vámonos a comprar el LG ahí, ok. Lo compramos y lo pondremos, pues, en un lugar. Ok, aquí yo voy a sustituir uno de los LGs que tenía ya. Y una vez que lo hayamos, pues, ya sustituido, lo que haremos es, antes de que, pues, aparezca, que nos lo traigan, pues, nada más cambiarlo. Ok, tomaremos en el carro donde está el cadáver de nuestro amigo y lo cambiaremos para que se duplique. Ahí, como pueden ver, se duplica. Y volveremos a subirnos al auto y nos saldremos. Esto lo haremos, pues, infinitamente. Nos saldremos y nos meteremos. Compraremos el LG. Y antes de que nos llegue, cambiaremos de lugar hacia el LG donde lo compramos antes de que llegue. Y se duplicará. Esto se hará las veces que ustedes lo necesiten. Y, pues, todos los autos se pueden vender. Todos. Si ustedes ven que no se cambia, o sea, que ahorita, como por ejemplo, lo voy a comprar y todo y voy a la rueda y cambio el lugar para que se duplique y no se cambia, no se preocupen. Es porque aún no llega el LG. Siempre el primero aparece, pero los demás, los segundos, los terceros, tardan en llegar, tardan en aparecer. Bueno, y aquí lo voy a poner en cámara rápida para que vean que sí puedo duplicar bastantes autos. Y ya al final les diré lo que tienen que hacer porque recuerden que aún estamos dentro de la misión. ¡Suscríbete! Bueno, pues, una vez que hayamos acabado de duplicar los autos, lo que haremos es simplemente irnos hacia afuera del garaje y matarnos, suicidarnos, explotarnos, con lo que sea. Para que la misión acabe. Y una vez que haya acabado, lo que haremos ya será simple. Nos iremos a modo libre y venderemos los autos. Ya que estemos en modo libre, lo único que haremos es, pues, volver a entrar a nuestro garaje y ahora sí tomar un auto. Recuerden que este auto, el primero que cambiamos es el original. Yo les recomiendo que ese no lo, pues, no lo vendan. Se queden con ese y simplemente vendan los otros que son las copias. Y, pues, bueno, elegiremos uno, saldremos y, pues, iremos directamente a venderlo. Bueno, ya estamos aquí los costos para que vean que nos da, pues, una buena cantidad. Este auto no lo tengo totalmente modificado, así que yo les aconsejo que lo hagan con, con lo que viene siendo con el Adder, que les da ahora más. A mí solo me da más de 500.000 y aquí llamaré a otro auto para que vean que sí se pueden vender. No voy a llamar al original, voy a llamar a otro. Y ya, pues, esto sería todo. Tendrían que ir a venderlos así y ya los dejaría. Aquí pueden ver que lo vuelvo a vender y sí me deja vender esta copia. Y, bueno, esto ha sido todo. Como les digo, es un poco largo, pero, pues, es lo que hay. Y, pues, lamentablemente, como les digo, Rockstar ya se está poniendo muy difícil. Y, pues, espero que aprovechen este glitch. Yo, sin más, me despido. Yo soy SolubleAlarm y nos veremos en el futuro.